Leonardo Rodríguez, el actor, y vamos a estar hablando de esto, Interrogante, ¿cómo estamos? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, saludos a Onda Covid, así mismo, ¿cómo están? Vamos a hablar de esta obra tan espectacular, ¿de qué trata Interrogante? Bueno, es una obra en dos actos, es un drama, el cual habla de la vida de una chica que se llama Cristina, que tiene una luz, una vida propia que ella siempre deja rastros en los diferentes personajes que participan de la obra. Entonces hay un interrogador que va a averiguar qué le pasó a ella con su vida y va juntando, de acuerdo a los testimonios de los diferentes personajes, juntando un rompecabezas que el mismo espectador va sacando pistas, pistas para saber qué pasó hasta que uno se entera al final de la obra. Es una obra que la verdad está teniendo muy buena repercusión, estamos teniendo sala llena desde que comenzó y bueno, los invito a todo el mundo, obviamente, que vayan en Manzana de la Ribera, a las 20, 30 horas estamos ahí, las entradas a 50.000 guaraníes, los jueves tenemos una promoción, dos entradas por 80.000 y para estudiantes de teatro tenemos dos por 60.000. Qué bueno está eso para estudiantes de teatro. Es una obra apta para todo público, para la familia. Apta para todo público, apta para todo público. La verdad que ha tenido una recepción del público fantástica. Y es como interactiva, o sea, vos también como público ahí podés meter tu cuchara y decir, no, yo creo que pasó esto. O sea, es como para que vayas uniendo también vos los cabos y digas, puedas más o menos presagiar el final. Así mismo, así mismo. Todo el mundo después de la hora te dice, pasó esto, pensé que iba a pasar lo otro, porque va dejando pequeñas pistas, señales, pistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la vida de esta chica? Y van sembrando interrogantes también dentro del espectador. ¿Tienen dos elencos, puede ser? Sí, es una obra que tiene dos elencos. ¿Por qué? El elenco Anastasi, en el cual soy parte, suele trabajar con dos elencos. Ellos trabajaban con zarzuelas paraguayas. Y empezaron a hacer obras de teatros. Están haciendo una trilogía de Mario Ale y Mora, un gran dramaturgo paraguayo. Arrancaron con el solterón, después hicieron Impala y esta es su primera obra dramática. Y tienen dos elencos, de 11 personas por cada elenco. Empezamos también en época de pandemia, de COVID. Fue muy difícil, entonces estaba bueno tener dos elencos. De repente un elenco, alguien se contagiaba, iban a cuarentena. El otro seguía. El otro seguía y así fuimos trabajando durante cuatro meses. Y, por ejemplo, ¿quiénes están? Podemos ir nombrando algunos, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a nombrar a los principales. Tenemos a los interrogantes, Ale Medina, Ronald Maluf y a las Cristinas, que son Belén Fiori y Natasha Ruiz. Genial. Aparte, tenemos una larga lista de personajes. En este momento, algunos compañeros, no los quiero nombrar a todos porque... ¿Y vos qué personaje haces? Soy un poeta. Ah, ok. Un poeta que... ¿Podemos poliliar ya un poquitito? Es una hora como para que las señoras se pongan románticas. Es un poeta muy intenso, muy profundo, con gran sentimiento y amor hacia Cristina. Genera cierta codependencia a su relación, pero igual ella no lo quiere. Ella es su inspiración. Ella lo quiere y no lo quiere. Y genera ese sentimiento, amor, odio sobre la persona porque él quiere, la ama, pero ella es un sentimiento cuando no es no correspondido. Le quiere, pero él es intenso. ¿Será eso? Él es intenso, sumamente intenso. Mira un poco. Y bueno... Y se van a sentir identificadas muchas. Entonces, es como que cada uno va ahí comparando con su vida. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Y bueno, este poeta también puede ser algún... Uno de los personajes que pudo haber causado algo en la vida de ella. Y por eso ese sentimiento que le genera a ella genera una repercusión también dentro de los espectadores que dicen que este tipo para mí que le pudo haber hecho algo. ¿Será? Leonardo Rodríguez, hablando de vos como actor, ¿qué papeles te gusta interpretar? Y por lo general, el drama me gusta mucho más trabajar. O un drama comedia, ese tipo de personajes. ¿Y con cuál te sentiste identificado? O sea, ¿este personaje soy yo? ¿Lo agarro bien? Y la verdad que en ninguno digo soy yo. Usualmente, cuando era estudiante, los personajes más violentos me quedaban un poquito mejor. Me salían el villano, el malo. Fui explorando y experimentando personajes que no se parecen a mí. Uno como actor no tiene que ser uno mismo. Uno tiene que interpretar el personaje. ¿Y qué te saca de tu zona de confort? ¿Qué es? Sí, este me va a costar. Este, esto voy a hacer porque me cuesta. El drama y lo sensible a mí siempre me cuesta. Y me gusta explorar y trabajar y trabajar y trabajar. Esa rama en la actuación. ¿Actrices o actores con quien te gustó compartir escenario? Actrices o actores, bueno, en este momento con mis compañeros, la verdad, con Ale Medina y Natalia Ruiz, los actores principales de esta obra son fantásticos. También trabajé con Katia Costa, una actriz en Carnacena, que me encantó compartir con ella un cortometraje fantástico. Y la verdad que Carla Guillén también, otra compañera que hicimos otro cortometraje que tuvo premios también y fantástico. Genial. Leonardo Rodríguez ya está hecha la invitación. Entonces, hacemos una repetición rapidita, hora, día, lugar. Bueno, estamos jueves, viernes, sábado y domingo en Manzana de la Ribera, 20, 30 horas, las entradas 50 mil. Y los jueves hay promoción, 80 mil guaraníes por dos entradas, dos entradas por 80 y 60 mil, dos entradas para los estudiantes de teatro. Gracias por compartir con nosotros aquí en Buenos Días América. Y espero que todos puedan asistir y acudir al teatro.